Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos 84, 2 Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática Universitaria. Hoy estaremos estudiando la lección número 11, El anhelo de Dios en Sion. Y quiero que se presenten mis amigos y que me respondan, por favor, la siguiente pregunta. Piensen en un lugar que evoque alegría para cada uno de ustedes. Mi nombre es Mojora Chiprián y el lugar que evoca alegría es el pueblito donde vivían mis abuelos. Mi nombre es Ruth Vadilla y un lugar que evoca alegría es la playa. Y mi nombre es Oscar Castillo y un lugar que evoca alegría para mí es la cocina de mi abuelita. Y mi nombre es Thais Erazo y un lugar especial que evoca alegría es La Parcelita en Mérida, Venezuela, con mi familia. ¿Vamos a orar? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos tu bendición con nosotros hoy al abrir tu palabra y al estudiar más acerca de ti. Te pido que tú bendigas a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que va a escuchar ese mensaje y que por medio de él nos queremos acercar a ti. Te agradecemos una vez más por esa oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. El versículo de memoria que estuvimos repasando esta semana está en Salmos 84.2. Dice, anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese Dios que se ha preocupado en que nosotros le sirvamos y que ha querido que nosotros de manera simbólica, tangible o intangible, podamos representar su presencia. Porque Dios nos conoce y Dios sabe que como seres humanos queremos verle, estar con él, sentir como que vamos a un lugar a adorarle. Sion. Y para mí ha sido muy interesante aprender de Sion. Yo le comentaba a Ruth, oye Ruth, qué bonito aprender de Sion. Y aprender en los Salmos tantas cosas como ha pasado a lo largo de estos semestres. Ustedes ahora acaban de decir un lugar especial, la cocina de tu abuelita, la playa, me encanta, y ¿dónde naciste? El pueblito de mis abuelitos. El pueblito de tus abuelitos. ¿Por qué les gustan esos lugares? Pues en mi caso, porque allá iba cuando estaba de vacaciones. Tres meses no usaba zapatos, caminando en puro pasto con los animalitos. Era la libertad llena para un niño. Y me trepaba en los árboles y comía cerezas, comía todo lo que quería. Y además los abuelos que te consienten. Bueno, me regañaban también mucho, pero bueno. Yo creo que nosotros quisiéramos ya estar en ese lugar para compartir esas experiencias contigo. Sion ha sido un lugar muy mencionado para nosotros los cristianos. ¿Y qué creen ustedes que representaba Sion desde los Salmos para el pueblo? ¿Por qué Sion un lugar tan especial? ¿Por qué Sion un lugar que inspira fe, alegría, esperanza? Pues en Deutronomio 7 con 6 podemos ver que Dios ha elegido a su pueblo y a Sion. Entonces, por la elección de Dios. No por un favor que el pueblo o ese lugar se lo ha ganado, sino por el amor de Dios. Claro, y Sion también era un lugar muy especial. Y el Salmo 87, el versículo 1, lo recuerda. Su cimiento está en el monte santo. Y el versículo 2 dice, ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Nos damos cuenta al estudiar los Salmos que Sion es donde Dios decidió poner su trono. Y Sion también, Dios Jehová, dice el Salmo 199. Jehová reina en Sion. Es como que muy majestuoso. ¿Y por qué creen ustedes que el salmista quería habitar en Sion? Cuando leemos allí el Salmo 84, dice, cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Yo quiero estar allí. ¿Por qué creen ustedes que el salmista quería estar allí? Pues era el lugar en la tierra más cerca de la presencia de Dios. Y era por esa amistad, por esa relación que David ha tenido con Dios, que quería estar lo más cerca posible de Dios, que era su pastor, pero que era su amigo. Y quería estar en la presencia de él. Y ahora que preguntabas nuestros lugares, de pronto, de los favoritos, y uno humanamente quiere estar ahí. Yo sé que Chiprián, si pudiera teletransportarse, se va hasta donde están los abuelos. Oscar también, a mí que me envían a una playa. O sea, qué bonito es que humanamente podemos sentir esas emociones que nos conectan. Que igual pasa, por ejemplo, cuando una pareja empieza a conocerse y te das cuenta que él y ella no quieren estar un minuto sin el otro. Y ni les importa recorrer distancias que para los demás pueden parecer hasta ilógicas. Y ellos quieren estar, permanecer siempre juntos. Y eso es un poco lo que la lección nos recordaba de Sion. El poder permanecer cerca de la presencia de Dios, era este anhelo. Y guau, a mí me desafió, porque yo me puse a pensar cuánto realmente yo anhelo la presencia de Dios de esa manera. Así es. Es muy interesante el versículo que mencionó, porque hay una obra o un estilo de composición, una forma de composición en la música que se llama requiem, que se le dedica a las personas en sus funerales. Y eso estaba dedicado totalmente a la iglesia. Pero ya en los 1800, el compositor Brahms hizo este tipo de composiciones, pero con puros versículos de la Biblia. Y representa la paz en cuán amables son tus moradas, que finalmente uno puede llegar allá. Y no necesariamente nosotros creemos que cuando una persona muere se va directamente al cielo, pero sí quisiera dar esa relación en la que cuando pensamos en la presencia de Dios, podemos pensar en que va a ser finalmente la paz. Sí. Y precisamente hablando de paz, el Salmo 122, lo conocemos mucho por el primer versículo que dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Pero si vamos al versículo 6, dice, Pedid por la paz de Jerusalén. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál sería la oración principal del pueblo de Dios? ¿Cuál es la oración que ustedes hacen a Dios cuando van a la iglesia desde sus casas ahora mismo? ¿Cuál es esa oración que nos caracteriza como cristianos? Yo creo que aunque es la utopía, igual hay que pedir la paz. Y en este mundo parece que no se consigue, pero es paz. Definitivamente, porque si Dios quiere que nosotros como sus hijos, como pueblo, tengamos unidad, necesitamos paz. También tenemos que pedir por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de nuestras faltas. Así es. Y para continuar aprendiendo, vamos a hacerle una pregunta a nuestro público. ¿Cómo aprendemos a tener paz y a confiar en Dios en medio de un mundo que efectivamente tiene tanta agitación? Yo creo que por medio de la oración es la forma en la que nosotros podemos comunicarnos con Dios y así sabemos que Él está aquí con nosotros y de ese modo nos puede dar paz. Bueno, considero que una de las maneras más sencillas en las que podemos tener paz hoy en día en medio de tanta agitación es teniendo una relación personal con nuestro Dios. Pues definitivamente pienso que buscando a Dios inicialmente, ¿cómo se busca a Dios? ¿Cómo se siente que realmente lo encontraste? Eso es una cuestión personal. Cada quien en su intimidad va a sentir la paz y cada quien va a tener su respuesta. Por ahora es así. Esperemos la eternidad, a ver qué nos dicen. Bien, pues sabemos que este mundo va a terminar. Dios nos lo ha dicho así. El capítulo, bueno, el libro de Apocalipsis nos habla sobre esto, pero no es algo de lo que debamos de tener miedo. Sabemos que Dios está en control y que al tener el control total incluso del final mismo de este mundo, podemos tener la seguridad de que Él tiene un plan más grande para nosotros. Agradecemos al público por compartir con nosotros sus opiniones con respecto a esa pregunta tan importante como es la paz. Y ahora quiero que ustedes puedan compartir con nosotros y quienes nos están viendo esta pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo aprendemos a tener paz y a confiar en Dios en medio de un mundo que efectivamente tiene tanta agitación? Yo creo que aprendemos a confiar o más bien aprendemos a tener paz confiando en Dios y también imaginándonos que nunca ha habido paz. El asunto es que no sé por qué hay cierta corriente en el mundo en el que dice que las cosas vamos a hacer esto y esto y esto para mejorar. No digo que no queramos que mejoramos, pero la realidad de las cosas es que el hombre va en decadencia y las decisiones que uno toma generalmente son egoístas y el egoísmo permear en el mundo obviamente va a haber diferencia de opiniones, va a haber atracos y bueno, finalmente no hay paz. Entonces, conociendo eso y sabiendo hacia dónde vamos, entonces depositamos nuestra confianza completa en Dios y entonces nos da la paz que necesitamos aunque sea interior, aunque estemos viviendo. Tenemos hermanos en la guerra entre Rusia y Ucrania, hermanos entre la guerra de Israel y Gaza. Bueno, dentro de todos esos problemas también se puede encontrar la paz porque es algo que Dios otorga. Definitivamente. En el Salmo 46 empieza diciendo Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribunaciones y esto hace eco a lo que la lección decía que la paz no es el resultado de una ausencia completa de problemas. En este mundo, Jesús lo dijo, vamos a tener aflicción, pero en medio de todo eso, lo que Él nos garantiza es tener paz. Entonces, sí, el mundo está lleno de situaciones injustas a nivel personal y a nivel global, pero en medio de esas situaciones, aunque no sepamos más allá, y a mí me encantan esas historias de probar y ver, todos esos testimonios de los misioneros en los que cuentan, no sé, que de pronto estaban sin nada que comer y alguien toca la puerta y ya han comido. Esas muestras del favor de Dios tan cotidianas que siguen sucediendo en nuestros días son formas de recuperar esa paz. Sí, nosotros queremos aquí que las personas que nos ven crean que en los Salmos está esta verdad. Y tú mencionabas el Salmo 46, dice Dios en nuestro amparo y fortaleza, a mí me gustan los conectores que usan los escritores bíblicos, por tanto, cuando lees así, por tanto, no temeremos. Y el versículo 3 dice, aunque. Entonces, siempre el Señor utiliza esos conectores para darnos confianza y esa confianza nos da paz. La paz en sí misma es una paradoja. Si miramos desde la perspectiva de Jesús, Él dice que vino a traer paz, pero también vino a traer guerra, porque el Evangelio trae la guerra. De hecho, la venida de Jesús es un acto de guerra a Satanás, porque Él puso su pie en una tierra que de cierta manera Satanás decía que le pertenecía a Él. Entonces, el Evangelio, de un lado trae paz, pero al mismo tiempo trae conflicto. Es una paz, la posibilidad de tener la paz eterna, la paz profunda con Dios. Pero en ese mundo, a veces a nivel emocional, a veces a nivel interpersonal, no siempre hay paz. A veces por creer en Dios, por amar a Dios, personas que no son queridas nos tratan mal. Y podemos sentir que no vivimos en una paz, pero más allá de esa circunstancia, tenemos la seguridad de que Dios está al lado de nosotros. Y podemos, como dice el canto, tener paz en medio de esa tormenta en cual estamos viviendo, porque sabemos quién es nuestro Dios, sabemos en quién creemos, y más que todo, porque es nuestro amigo y queremos estar con Él en el monte del Sion. Claro que sí. Y qué bueno saber que esas buenas nuevas, esas noticias de salvación, no son solamente para un grupo de personas. Dios quiere que todos podamos tener acceso a esa salvación. Y cuando leemos el Salmo, específicamente el Salmo número 87, apunta a que la salvación es tanto a los judíos como a los gentiles y a su unión en una iglesia. ¿Y quién es el Redentor que encabeza la salvación? Jesús. Jesús, si nosotros reflexionamos en cuanto a esto y en cuanto a ese mandato que nos dejó Dios en Mateo, cuando leemos en el capítulo 28, los versos del 18 al 20, que debemos ir y predicar a todos, ¿cómo encuentran ustedes significado al cumplimiento de esta misión en sus vidas? ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes son maestros acá en la universidad, también son hijos, papás, hacemos diferentes actividades. En este trabajo, ¿qué pudieran ustedes compartir? ¿Qué hacemos para el cumplimiento de la misión? A mí me gusta relacionarme con otros lugares. Ahora, después de la pandemia, es muy común que haya muchos esfuerzos evangelísticos por medio de Zoom y tengo relación con algunas personas que tienen sus grupos pequeños. Y eso es tratando de hacerlo a gran escala, pero a nivel personal, también con intención, intencionalmente buscar suplir necesidades de personas que estén en necesidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese era el evangelio de Jesús. Claro, y del versículo 87 que mencionas, del capítulo 87, perdón, me gusta cómo el escritor dejó nombres de diferentes lugares, países, para aclarar que esta salvación no es de un grupo específico. Y al final, bueno, casi al final, en el 6, dice, Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Todos podemos nacer en Sion. Y qué bonito es poder compartir esta verdad, no solo a nivel global, como mencionaba Oscar, sino también dentro de las personas con las que nos podemos relacionar. Y acá al menos en Montemorelos tenemos como el privilegio de estar en un ambiente muy multicultural, pero para mí México como tal también es muy multi, de tantas costumbres y diferentes tradiciones que pueden tener de cada región. Entonces, el poder compartir con todas las personas de manera abierta y darles la esperanza de que Jesús murió por todos, realmente es una obra que tenemos que hacer naturalmente día con día. A relacionarme con mis alumnos por medio del trato, de las palabras, aun si reprueban las materias, lo importante es transmitirle esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad que uno está allá para ayudarlos a crecer. Así es. Y ahora vamos a dar paso al experto para que pueda respondernos la siguiente pregunta. ¿Cómo aprovechamos los principios espirituales y teológicos orientados al pueblo de Dios en Sion, un lugar literal en Jerusalén, para aplicarlos a la iglesia y a su misión en el mundo? En los Salmos encontramos cánticos y expresiones que hablan acerca de Sion. Es muy común. Bueno, Sion representa la presencia y la soberanía de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, Sion representa la viva presencia de Dios entre su pueblo. Así como el pueblo de Israel es el pueblo elegido, en Deuteronomio 7, 6, dice, Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así también Sion es el monte elegido por Dios. Bueno, así Sion es un lugar de bendición, de refugio divinos. A Sion a menudo también se le menciona igualmente como si fuera el santuario, como si fuera Jerusalén. Las bendiciones de Sion desbordan a los confines de la tierra. Y eso es lo que expresan los Salmos. Porque la persona y la gracia del Señor superan los límites de cualquier lugar santo. Bueno, Sion es el gozo de toda la tierra y proclama que toda la tierra le pertenece a Dios. Ahora, nosotros, tú y yo, la iglesia remanente, tenemos el compromiso de no olvidar a Sion. Me refiero a lo siguiente. A el Sion espiritual, ¿verdad? De que nunca aceptaremos este mundo como nuestra patria, sino que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, los Salmos, que hablan de cánticos de Sion, pues nos animan a anhelar el mundo futuro. Pero también nos obligan a ser representantes de la gracia de Dios en este mundo presente. Por eso debemos aprovechar esos principios espirituales y teológicos orientados al pueblo de Dios en Sion. ¿No lo crees? Agradecemos al experto por compartir esta enseñanza que nos es muy útil en el repaso de esta lección. Y continuando ya en nuestro último segmento, el tiempo se nos ha pasado volando y vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Qué les parece? En el Salmo 125. El Salmo 125, los versículos 1 y 2, dice, bellísimo, me encanta. Este Salmo, me encanta. Confianza plena en Dios. ¿Ustedes tienen experiencias que pudieran compartirnos hoy con respecto a esa confianza en Dios, esa dependencia total para que Él, así como el monte, no se mueva y que esté con nosotros? La vez pasada hemos hablado de historia y uno mirando en la historia de su vida, ve ciertos momentos en los que Dios ha intervenido de manera espectacular. Yo me recuerdo cuando estaba en mi segundo año de carrera, eran las fechas ya de diciembre, como 15 de diciembre. Estaba regresando de la universidad hacia la ciudad de mi casa con un compañero, un amigo que estaba manejando. Éramos cinco personas en el carro. Empezó a nevar y había muy, muy poca visibilidad en la carretera. Pero mi amigo, no sé por qué, tenía muchas ganas de llegar rápido a su casa y manejaba muy rápido. Que nunca hagan eso. Y trató de doblar un carro y de frente venía otro carro, un camión muy grande. Y pudo esquivar el camión, pero nos chocamos con otro carro que venía de frente. Y el carro en cual nosotros estuvimos quedó avariado en más de 90%. O sea, no pudieron hacer nada. Todos los cinco ocupantes del carro fuera que yo tuvieron que estar más de tres semanas en el hospital. Y yo no sé por qué. Yo fui el único que salí consciente por mi pie de eso. Y pude pasar los fines del año con mi familia. Y todo aquel tiempo y hasta hoy en día pienso en cómo Dios me ha cuidado. Y que todo se pudiera haber acabado en ese momento. Así es. Qué bonito confiar en Dios. Y como dijimos hace unos momentos, debemos recordar el pasado. Eso lo debes recordar siempre. Estás vivo y es un milagro. Ruth. Cuando en la lección mencionaba nuestra estrechez de mente humana, recordaba en mis años igual universitarios. Yo estudié en una universidad no adventista, mi licenciatura. Y en los primeros años teníamos que llevar una serie de materias generales para ampliar el conocimiento y nuestras experiencias. Y muchas de estas materias teníamos docentes que buscaban desafiar lo que creíamos y cuestionarnos y hasta en algún punto algunos hasta burlarse si creíamos en Dios. Y mucho de esto lo hacían a través de la ciencia. Y entonces a través de la ciencia querían argumentar que Dios no existe o que nuestra cosmovisión no es la adecuada. Pero es increíble cómo la misma ciencia nos va fortaleciendo más bien nuestra confianza en Dios cuando la estudiamos de la forma correcta. Los mismos científicos antiguos decían que la ciencia nos tiene que dar la oportunidad de conocer más a Dios. Y ellos fundaron ciertas bases que hasta hoy las usamos. Pero hay momentos en los que entre más estudiamos menos comprendemos. Vamos al universo y llega un punto en el que encontramos hoyos negros. Como si nos enredáramos más. Claro y llegamos a estudiar más bien en lo microscópico y de las células las vamos descomponiendo de tal forma hasta que llegamos a ciertos hoyos negros también. Ciertos agujeros en los que no entendemos y de manera humana intentamos explicar. Y me gustó cómo este salmo nos recuerda que tenemos que ser inamovibles. Nuestra confianza en Dios tiene que ser tal que no hayan argumentos que está bien. De pronto pueden desafiarnos, pero que no nos vayan a mover de lo que realmente creemos. Así es. Una experiencia, no me voy a poner a decir una así extraordinaria, sino que en todo caso, a mí me gusta mucho en mi oración en las mañanas decirle a Dios que muchísimas gracias por el trabajo todos los días. El abrigo, el techo y la providencia de él de todos los días pudiera no tenerla. Y luego pienso, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no escucha a la gente que tiene carencias. Pero no es eso, sino que yo pienso que todos tenemos experiencia con Dios y él te va mostrando exactamente. Porque yo también podría decir, yo quisiera tener más. Entonces, pienso que el caminar con Dios es tan individual en el que tú puedes reconocer cómo es el que te guía, cómo te protege, cómo te sostiene. Y para mí eso es muy bonito. Claro que sí. A mí me ha impresionado mucho en este repaso de la lección comprender el significado que tiene Sion para nosotros. Y yo lo veo desde el punto de vista espiritual. Un Sion que me enseña a confiar en Dios. Un Sion que me enseña que Dios es inamovible en cuanto a sus principios y su promesa de cuidarme, cuidar de los míos, si yo estoy prestado a obedecerle. Porque a veces las consecuencias es cuando nos desviamos. Pues así Dios quiera, no nos va bien. Pero el amor de Dios es muy grande y cuando Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera un lugar donde recurrir para buscar a Dios, es porque Dios sabe que como seres humanos lo necesitamos. Y yo me hago esa pregunta. ¿Anhela mi corazón ardientemente ir al encuentro de Dios? Buscar un lugar, sea mi casa, sea donde esté, para encontrarme con Dios. Dios, yo quiero pensar que las personas que nos están viendo también puedan recapacitar en ello y buscar con fervor ese momento de encontrarse con el Señor. Quizá nosotros no podamos ir físicamente al Montesión, pero podemos tenerlo en nuestra casa, en nuestro trabajo y aquí mismo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿con qué se quedan? Desafortunadamente, como humanos, en los momentos de dolor, de sufrimiento, es cuando más anhelamos estar en Sion. Yo quiero quedarme con un Sion como ese espacio donde me encuentro de forma sincera con Dios, donde puedo desnudar mi alma y conectarme con Él y Él me escucha. Yo me quedo con que Dios quiere que seamos como Sion inamovibles en nuestra fe y yo creo que en estos momentos falta bastante que podamos, sin ningún tipo de reserva, estar inamovibles en nuestra fe en Dios. Así es, como lo dice el Salmo 125, que podamos confiar en el Señor para llegar a ser como el monte de Sion. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este repaso de la lección. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!